Música Brindar consejos a los consumidores para un mejor uso de sus productos y a la vez una importante herramienta de construcción es la meta de Holcim con el lanzamiento de su nueva edición del Libro Azul Música Desde hace ya muchísimos años se había convertido en una tradición casi en una aspiración de la comunidad técnica cada uno de nosotros ingenieros arquitectos en este país tener una copia de este libro que es una ayuda y siempre fue una ayuda importantísima en el diseño como herramienta de información técnica y por alguna razón durante ya un buen rato dejamos de suplirlo a nuestros clientes, amigos, colaboradores y hoy estamos celebrando el hecho de que volvemos a ponerlo en manos de toda esa comunidad técnica a quien le ha servido muchísimo y que estamos seguros le va a servir aún más va a ser un beneficio mayor porque esta es una edición enriquecida, aumentada en donde hemos puesto toda la experiencia y el conocimiento de la empresa a lo largo de estos años El libro contiene material importante, básico muy fundamental para el conocimiento de cualquier ingeniero civil Los que estamos metidos en todo este medio de la construcción debemos de dominar muchos conceptos técnicos básicos y bueno, aquellas cosas que tal vez no nos quedan tan claros en una aula de universidad nos lo viene a aclarar este libro o sea, es un libro completo donde viene analizando muchos aspectos el libro nos viene a aportar los conocimientos, las prácticas necesarias para poder nosotros tener un producto final de una muy buena calidad Bueno, el libro es un compendio de información técnica relacionada con los productos de productos de concreto y de Holcim en general en donde el usuario de la ingeniería sobre todo de la ingeniería relacionada con la infraestructura y de la arquitectura va a encontrar entonces elementos relevantes para especificar sus proyectos para hacer sus cálculos estructurales y de ingeniería civil para tomar decisiones sobre costos de los materiales en fin, para tener a la mano información básica y fundamental que le permita acelerar sus procesos de decisión en el servicio que a su vez ellos le dan a sus clientes Es un instrumento que ha desarrollado una gran cantidad de ingenieros y profesionales a lo largo de muchos años en Costa Rica y desde el año 92 no teníamos una actualización de un instrumento una herramienta tan fundamental en la ingeniería del país O sea, 19 años es bastante lo que ha avanzado la tecnología en construcción obviamente vamos a tener en el nuevo libro, esperamos mucha de la nueva tecnología que ha venido desarrollando PC a lo largo de todo este tiempo Este libro lo pueden encontrar en la red, como dijimos posiblemente la forma más ágil hoy en día de utilizar un elemento como este pero también pueden encontrar el libro en su versión de papel en nuestras instalaciones de Holcim en San Rafael de la Huela Berloni presentó su nuevo showroom en San Rafael de Escazú Veamos lo que tiene para ofrecer esta prestigiosa marca italiana Ok, hoy estamos en un evento de inauguración de nuestro showroom un showroom que consta con 180 metros cuadrados donde tenemos exhibición de los muebles de cocina de esta prestigiosa marca 100% italiana Y creo que el mercado permite entrar con nuestro producto, que es un producto de calidad medio alta que tiene mucha, mucha flexibilidad como materiales que trabajamos y mucha, mucha posibilidad, mucha oferta de cocina y no solo de cocina, mas también de muebles de hogar Las cocinas Berloni son una cocina que se refiere a un cliente de nivel medio, medio alto que puede ofrecer un producto moderno, hasta el producto clásico que utiliza todos los materiales disponibles en el mercado Esto es muy importante, porque tenemos una cocina que es totalmente italiana y tenemos una larga experiencia en esto, que son los muebles Creo que esto es muy, muy importante Y después la conocencia del material y de todos los materiales que podemos trabajar es muy importante Pero el hecho de ser una cocina completamente italiana Como calidad, la empresa ya tiene su sistema productivo que es ISO 9001 Tienes también una certificación por varios productos que utilizan en su producción como los paneles para hacer la estructura Ofrece una garantía sobre su producto de 10 años Nosotros estamos ubicados en San Rafael de Escazú con una excelente ubicación que nos favorece mucho al producto Invitamos a toda la gente de Costa Rica que tenga necesidad de adquirir o de ver nuestro producto Estamos completamente a la orden Esperamos verlos por aquí Y en todo lo que lo podemos asesorar en cuanto a diseño de cocinas o muebles para el hogar Estamos a su disposición completa Los esperamos por aquí Andrés Morales es un joven arquitecto que ha sido galardonado internacionalmente Por lo que el Colegio de Arquitectos lo eligió para su nueva edición del libro de arquitectura emergente Se escogió la obra de Andrés Morales porque está reflejando varias situaciones Uno, una nueva forma de abordar la arquitectura A través de un lenguaje que está muy relacionado con la arquitectura costarricense Con nuevos lenguajes Con una relación con la interioridad y exterioridad de los paisajes Y entonces nos pareció como que era muy interesante El tema de la arquitectura emergente a través de un nuevo personaje Ese personaje es Andrés Morales Para mí es un gran honor Me siento muy honrado De que el arquitecto Carlos Álvarez Haya pensado en mis obras Para dar un ejemplo de la arquitectura que se ha llevado a cabo durante casi 15 años Y el libro es un reflejo de la obra realizada El sacrificio, de la entrega total, del amor Por la profesión, por la arquitectura y la construcción Era importante que las nuevas generaciones supieran Que existen nuevos parámetros de abordaje De proyectos de arquitectura contemporánea Que no necesitamos ver o copiar de otros paises Y que en esencia podríamos llegar y poder determinar nuevos caminos conceptuales y teóricos desde Costa Rica Pues podrían esperar una gran relación con la naturaleza Un gran contacto interno y externo en los espacios con la naturaleza Sentirse que uno es parte de la naturaleza y en todo momento ser parte de ella Los arquitectos que hemos enviado a diferentes partes del mundo Han ganado premios Entonces es un buen momento para la arquitectura costarricense El libro trata de uno de esos arquitectos que está haciendo camino a nivel nacional e internacional Tener esta visión de llevar a cabo el libro Y que espero que sea un ejemplo para todas las personas que están en esta profesión A seguir adelante con mucha dedicación y pasión por la arquitectura Una nueva forma de ahorrar espacio en su hogar Esos son estos novedosos garajes subterráneos Los cuales utilizan una especie de plataforma Aparte de ahorrar espacio, mantienen su auto más seguro Miramos unos consejos comerciales y estamos de vuelta con Hábitat Soluciones Los invito a conocer Vista Real Un lugar donde siempre se respira naturaleza Vista Real posee una excelente ubicación Al estar a menos de 15 minutos de la capital Y muy cerca de centros comerciales, financieros y de salud Pero lo mejor de Vista Real es I can't explain it I've got a secret We're just good friends But my heart wants something more I've tried to stop it I can't control it Tras de que vienen sin olor Les regalan iPads Cuidado pierde Protecto y Gliden regalan iPads Para ganarte el tuyo Busca las monedas doradas dentro de nuestros productos Encuentra también monedas plateadas Que podrás canjear en los comercios participantes Sigue a Santos el Pintor en Facebook El concepto de iluminación ya no es el mismo Ahora es ConstruLuz Iluminación Brindamos asesoría técnica Dando seguimiento personalizado a sus proyectos Conózcanos y sorpréndase con nuestra exhibición en Escazú Somos más que iluminación Somos ConstruLuz Plycem Tecnología de avanzada en fibrocemento Su mejor opción para construir Plycem es cielos Entrepisos Paredes interiores y exteriores Fachadas Molduras Acabados Techos Y sistemas constructivos La calidad garantizada de nuestro producto se complementa con su belleza estética Versatilidad Resistencia a plagas El fuego Y a las inclemencias del tiempo Cuando construya exija productos certificados Plycem Tecnología de avanzada en fibrocemento El vestuario de las conductoras de Hábitat es de WAPA Fashion